Bueno, el obstáculo más grande fue ser mujer, porque todavía no creían que una mujer podía estar ejerciendo la oncología, sobre todo en los años aquellos que eran eminentemente quirúrgicos y los mismos pacientes, los mismos pacientes resistían a que una mujer los viera. Ese fue el mayor obstáculo, la dificultad que tiene uno para sobresalir y para poder hacer que lo respeten. Eso es el principal obstáculo. El logro para mí principal ha sido el Consejo Mexicano de Oncología. El Consejo Mexicano de Oncología, que bueno, yo creo que la mayoría de médicos oncólogos están certificados y eso me da mucho gusto. Cuando yo lo inicié únicamente habían 40 consejos y se oponía mucho la Academia de Medicina porque ya había un consejo de radioterapia y los radioncólogos querían ellos certificar a Oncología Médica, pero no a los cirujanos oncólogos, los querían dejar fuera, fuera del consejo. Entonces fueron los obstáculos más difíciles para mí, para vencer. Fue una lucha de más de dos años para que la Academia nos reconociera y creo que fue un gran logro. Gracias. Gracias. Gracias.